Mi problema con el censo reside en la participación de la ONU en todo este proceso. Yo no tengo ningún inconveniente con las medidas que tome el presidente, porque yo entiendo o apuesto a que él es una persona sobradamente inteligente. A diferencia de los peledeístas, sin ser yo perremeísta, entiendo que Luis Abinader es una persona no solo inteligente, sino que también tiene, digamos, tino. Aunque a veces percibo que pierde la paciencia y se le ve como un tufo a caudillo ahí. Pero bueno, somos seres humanos y a todos en un punto X, digamos que nos da ese ataque que nos hace perder la razón. Pero mi problema con el censo reside en la ONU, porque la información de un censo tiene que ser estrictamente de dominio de la nación que practica dicho censo. Porque se supone que somos naciones y como tal tenemos que velar por toda la data que se produce en este país, que tiene que ser de nuestro dominio. Y solo, digamos, el gobierno o las autoridades pueden precisar que el fragmento de esa información compartir de manera que no sea comprometedora de cara a la seguridad del país. ¿Y por qué debería preocuparme yo, estando la ONU involucrada en todo esto? Muy simples, señores. Ustedes han visto en alguna ocasión que en la ONU se ha dado una especie como de, digamos, de reglamentación, ordenanza, o exigencias, como le llamen ellos a eso. Que involucre a China, que involucre a Estados Unidos, que involucre a Rusia. Entiéndase, los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU. ¿Verdad que nunca? Y nunca lo verán. Porque en efecto, en la práctica, la ONU, a mente que supuestamente se confeccionó para que los conflictos, entre otras cosas, los conflictos o las diferencias de tal o cual nación vayan allí, se diriman ahí en el espíritu del diálogo y no se pase a un conflicto armado, a un conflicto guerrerista. O sea, la ONU es básicamente la reformulación de la fallida sociedad de las naciones que no pudo evitar una, o la Liga de las Naciones, que no pudo evitar una Segunda Guerra Mundial o la continuación más bien de aquel gran conflicto que entró en pausa en el año 1918. Señores, la ONU no obedece y no tiene por interés velar por la seguridad de las naciones más pequeñas. Vamos a quitarnos esa venda. En la ONU, lo que se busca, lo que se persigue, es que los intereses de esas naciones que permanecen al Consejo de Seguridad no se vean afectados por los intereses, a su vez, de naciones emergentes o medianas. Eso es la ONU en realidad. ¿Qué busca entonces República Dominicana haciendo un censo de la mano de la ONU? Que yo, si a mí me dan garantías de que la información que se recaude no va a pasar a la ONU, yo estaría más tranquilo. Pero me digo, ven acá, pero... Y si la ONU no va a tener esa información, que es, digamos, la materia prima de ese censo, entonces, ¿qué busca la ONU ahí? Y la única conclusión a la que puedo llegar es que, en efecto, el interés real de la ONU es echar mano a la información que se recaude. ¿Pero para qué? O sea, ¿para qué? ¿Con qué finalidad quiere la ONU esa información? Yo no tengo la respuesta, pero sí me queda claro cuál no es o cuál de todas es la que en verdad nunca será. Bueno, la ONU quiere eso porque la ONU quiere estudiar, quiere saber cómo está, por ejemplo, la economía dominicana, la salud, la demografía, porque tiene que tomar medidas en favor de República Dominicana. ¡Oh, qué interesante! Porque si nos creemos eso, de que es para tomar resoluciones en favor de República Dominicana, entonces tenemos que irnos a la antigüedad, al debate aquel de, bueno, el autoritarismo sobre la base de que sólo así se le garantiza la felicidad al individuo que por sí mismo no sabe determinarla. Y en este caso, ese individuo es República Dominicana y el órgano totalitario es la ONU. Pero eso me recuerda a algo. Nosotros ya hicimos eso una vez. Porque cuando Pedro Santana le pidió a España que volviera después de la independencia de 1844, estaba precisamente haciendo eso, reconociendo que República Dominicana no merecía para sí la libertad, que aquello le quedaba grande y que necesitaba que un imperio, aun así sea moribundo, fuese a dirigir los destinos de este país. Y después vino, como usted recordará, la guerra de restauración con Gregorio Luperón a la cabeza. Otra cosa que no me queda clara, y la dijo Amadeo Peralta, es que supuestamente las personas que no permitan ser censadas pueden ir presas. Esa yo no me la sabía. Yo ignoraba eso. Llama la atención que sea sobre la base de una ley de 60 y pico de años atrás, pero ahora sí, si uno no se quiere censar, lo van a meter preso. Esa es como que muchas cosas para hacer que la gente le gane mala voluntad al bendito censo. Y lo último, ¿cómo usted se percibe? Pero no estamos hablando de una pregunta que tiene que ver con políticas identitarias, no, ¿cómo usted se percibe? En función de que si es blanco, mulato, indio, negro, afro, lo que sea, en fin, ¿cómo usted se percibe? Mucho cuidado con eso, porque no sea que después la ONU use esa pregunta como referente para asumir que en República Dominicana tenemos un problema, en esos términos, al más puro estilo de lo que está viviendo Estados Unidos, lo que en verdad no aplica. Si estás en Estados Unidos o cualquier parte del mundo, y eres un dominicano que vuelve a tu país y quieres disfrutarlo en grande, conociendo o revisitando lugares de antaño, llama o escribe ahora mismo a ViajaTools, porque ellos te van a conseguir, sí o sí, los paquetes turísticos más competitivos del mercado en cuanto a hotel, hoteles o actividades de ocio. También si vienes a celebrar una actividad personal como una boda, un cumpleaños, puedes contar con ViajaTools, el teléfono en pantalla ahora mismo, porque ellos son simplemente expertos en confeccionar momentos agradables para ti. Lo de Don está buscando al gran ganador de 25 millones y así como lo escuchan, señores, una persona se ganó 25 millones en lote Don y esto fue el martes 25 de octubre a las 10.25 de la mañana se jugó este ticket y el número ganador fue, o los números ganadores fueron el 46, el 49, el 74 y el 50. Y esto fue en Puerto Plata. Atención, gente de Puerto Plata, la agencia 01, 31, 04, ahí fue donde se vendió el ticket y repito los números 46, 49, 74 y 50. En Puerto Plata está el ganador de los 25 millones de lote Don. Farmacia Medicar GBC es la farmacia de los dominicanos abierta de lunes a domingo con los medicamentos de la diabetes e hipertensión a un 30% de descuento amén de su habitual, de su habitual 20 en los demás. Farmacia Medicar GBC, eres dominicano, puedes contar con ella. Gracias. Gracias. Rafael Paz dice que un ladrón entró a su casa, le dice que le vio la cara, el cuento completo como es. Yo vi el tuit, el ladrón interactuó, no habló con el ladrón. No pasó nada. Bueno, miren, hay cosas que uno como figura pública y sobre todo cuando es una figura política tiene que ahorrarse porque Rafael Paz sabe o tiene que saber que su paso del PLD a la fuerza del pueblo acarreó cierta erosión en la credibilidad de su palabra. Y ahora hay mucha gente que también está dudando de esta experiencia y que lo atribuye con suspicacia a un asunto estrictamente político para capitalizar el tema de la inseguridad ciudadana. Yo no hubiese posteado eso. Yo me lo hubiese quedado como una experiencia particular porque lo que veo en función de los comentarios es un saldo desfavorable. Entiéndase, son más los que se van a burlar de él, son más los que van a decir que eso es pura politiquería, son más los que van a decir que eso es queriendo echarlo en asunto al gobierno, que aquellas personas que genuinamente crean y que no solo se queden en creer, sino que también se preocupen, piensen en sí mismos. O sea, ese fue un post, digamos, desacertado por parte de Rafael Paz. Se me pareció mucho a cuando Margarita dijo que quien la introdujo en la política fue Danilo Medina y no Daniel Fernández. Yo le dije en su momento, bueno, aún siendo así, eso es algo que usted no debió haber dicho porque con toda seguridad solo los pocos que conocen esa historia se la van a creer, Margarita, y así fue. Luego ella fue también criticada por eso. Pero en el caso de Rafael Paz, qué bueno que no pasó nada, pero hay cosas que amén de ser figura pública y tener ánimos de compartir un gran cúmulo de ellas, hay cosas que simplemente lo más prudente e incluso lo más pragmático es reservárnosla para nuestras amistades personales.